Así es, 33 niños van a poder disfrutar de la primera escuela de infantil en San Carlos del Valle gracias a una inversión de 362.000 euros financiada al 100% por la Consejería de Educación. La escuela de infantil Valle de Colores contará con 13 plazas para niños de 0 a 1 años y con 20 para niños de 2 a 3, que van a poder disfrutar de ese sistema gratuito que ha implantado el Gobierno regional este año para los pueblos de menos de 2.000 habitantes. Pero no es casual que hayamos querido empezar por los municipios más alejados, incluso por los más pequeños. Nuestro objetivo es que en dos cursos todos los niños y niñas de Castilla-La Mancha 2-3 años tengan acceso asequible, gratuito, en condiciones de universalidad al sistema educativo 2-3 años. Es decir, empezará todo un año antes de lo que los demás hemos tenido de enseñanza normalizada. García Págez se congratuló de que en este momento tenemos la cifra de ocupación laboral más alta de la historia de Castilla-La Mancha. Tenemos ahora mismo, en el momento en que estoy hablando, la cifra de ocupación laboral más alta de nuestra historia. Hay más gente trabajando que nunca. Y eso a pesar de que muchos vociferan y dicen que aquí todo el mundo quiere vivir de la paguita y no trabajar. No. Hoy aquí está trabajando más gente que nunca. Y además están consiguiendo empleo mucho mejor que la mayoría de España, la gente más joven, las mujeres, la gente que tiene más situación de vulnerabilidad. Además, el jefe del Ejecutivo manifestó que lo peor que sintió como presidente fue sentirse engañado en referencia al aeropuerto de Ciudad Real. Hace muy pocos días hemos tenido que librar una batalla que es para lo que la gente nos ha colocado al vicepresidente, a Blanca, a todos los que estamos aquí, el consejero. Aquí nos han colocado para defender los intereses de esta tierra. Lo podemos hacer mal, nos podemos equivocar, pero no vamos a dejar de intentarlo. Y hemos pasado unos días muy malos, básicamente porque nos sentíamos muy engañados, vuelvo al mismo argumento, engañados y manipulados. Cuando se ha querido que renunciemos a un deseo, a una esperanza que se tuvo hace muchos años de que en esta tierra, en Ciudad Real, en el corazón de la Mancha, haya una instalación aeroportuaria. A algunos les podrá parecer un despropósito, pero tengan en cuenta que esa instalación, si no es hoy, será mañana y si no será pasado mañana, será muy útil al crecimiento de la región. Lo peor que he sentido como presidente ha sido sentirme engañado, saber que si no estamos listos, de un día para otro nos enteramos, nos han destrozado esa gran inversión, saltándose las leyes y encima generalizando algo que en vez de aunar y unir a esta región, la iba a dividir, la iba a enfrentar y nos podía meter a todos en un dilema enorme, incluso a veces un dilema de sensibilidades y de moral.